El impacto económico por el cierre temporal de negocios ya es insostenible, afirma el presidente de la Asociación de Cosmetólogos a nivel nacional, quienes solicitan al gobierno una pronta reactivación, para la cual ya se encuentran preparados con un protocolo de bioseguridad que implementarán al momento de la reapertura. Estamos bastante alarmados por la situación financiera que estamos llevando en estos momentos a causa de la pandemia que estamos viviendo y es algo bastante difícil, tanto como cosmetólogos como dueños de salón, pero generalmente nosotros como Asociación de Cosmetólogos abogamos por los empleados. Hay bastante desempleo, hay bastante inquietud con respecto a nuestro gremio porque somos uno de los gremios que está siendo más golpeado por la pandemia. Hay bastante, como le digo, madres solteras que son empleadas de salones de belleza. La seguridad del cliente, respetar las citas, trabajar por medio de citas, respetar lo que son los tiempos, los espacios y lo que es la limpieza. La limpieza tanto del lugar como de nuestros clientes y de todos y cada uno de los estilistas. El uso de mascarillas, guantes y caretas son parte de las medidas de bioseguridad que los cosmetólogos están aplicando para una reapertura inteligente. Nosotros hacemos un llamado primeramente al gobierno de la república, a nuestro presidente, el señor Juan Orlando Hernández Alvarado, para que nos permita aperturar nuestros negocios y poder seguir con los empleos y sobrellevar de mejor manera esto. Nosotros hace poco mandamos también lo que es una carta de solicitud de bonificación para todas y cada una de las estilistas que son agremiadas de la asociación y que necesitan, que están en extrema necesidad, porque son personas que son madres solteras, por ejemplo, que no tienen ningún otro ingreso y que esto les vendría a generar una facilidad. El desempleo en el rubro de salones de belleza ha incrementado en un 60%. Según los propietarios, mantener a sus empleados ya es imposible, sobre todo porque las pérdidas que registran son incalculables. Con imágenes de Rafael Molina, Natali Fletes, Azteca Noticias.